Yo soy David Bisbal Vivir tras la presión del egoísmo De veras no es vivir Vivir sin ilusión ante el destino De nuestro caminar Vivir entre fronteras con la ley y entre espalcea Para mí eso no es vivir Sentir que hay horizontes, conquistar tus emociones Y cantarlas para ti y no escuchar tu palpinar Descubrir el nuevo porvenir Por siempre así Mi ojo en la verdad Desnudo el sentimiento Y abre tu corazón pura herida Amar es el reloj Y vivir bajo el incierto parvenso De veras no es vivir La fuerza que me da tus sentimientos Me encuentro siempre en ti No entiendo que haya vidas maltratadas por cualquiera Para mí eso no es vivir Entiendo que la gente separa nuestras ideas Y no es mi alma Y no es mi alma por mentir Escuchar tu palpinar Descubrir el nuevo porvenir Por ti y por mí Y por mí y por ti Entonces Mi ojo en la verdad Desnudo el sentimiento Y abre tu corazón pura herida Amar es lo que quiero, lo lujo, mi ojo en la multa Si sientes lo que siento y abre tu corazón por la herida Amar es el reto de Dios Mi ojo en la verdad, desnudo en sentimiento y abre tu corazón, cura la herida Amar es el reto de Dios Mi ojo en la verdad, desnudo en sentimiento y abre tu corazón, cura la herida Amar es lo que quiero, lo lujo, mi ojo en la verdad Si sientes lo que siento y abre tu corazón, cura la herida Amar es el reto de Dios Invierta la emoción del egoísmo, deberás más vivir Amar es el reto de Dios Amar es el reto de Dios